En respuesta al incremento de robos y asaltos en comercios, la policía de Cancún anunció este miércoles el reforzamiento del código águila o bitácora de atención policial que consiste en patrullar cada determinado tiempo tiendas de conveniencia, farmacias y pequeños comercios en general, principalmente en zonas habitacionales, llevándose un control mediante la firma de una bitácora que se encuentra en los establecimientos cuyo dueño o encargado tienen la encomienda de notificar y dar aviso a la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito en caso que dicha bitácora no sea firmada por los policías. Actualmente están registrados alrededor de 350 comercios entre farmacias, abarrotes y tiendas de conveniencia que se encuentran dentro del programa cuyos negocios están enlazados a los números de emergencia de la policía municipal como el 911 para la atención inmediata en caso necesario.